Ahora solamente tiempo para vosotros, para concentrarse y cuando quieras Norma, Cristian, ¡vamos al lío! Primera fase, comienza el desafío. ¡Vamos! ¿Preparada Norma? ¡Vamos Norma, tú puedes con eso y con más! Va, concentración. Concentración Norma, respira hondo. Eso es. Muy bien. Respira. Respira Norma. Mira como suelo pélvico para arriba. Eso es, muy bien. Eso es. Controlando la respiración. Vale. Para. Levanta un pie. Madre de Dios. ¡Bravo! Madre de Dios. Voy a pedir, acércate Norma si puedes por aquí y que te quieres y enseñemos la planta de los pies. No sé si te ha llegado a hacer daño o no. No sé si compañeros esto se puede ver en algún momento. Levántalo ahora, Norma. Lo que me quedan son restos de cristales. Tírate. O sea, es nada. Vaya marcas. Tengo restos de cristales. Claro, tiene la parte de la presión de ese cristal. Entiendo que parte de esa concentración ha evitado que haya ningún corte. ¡Felicidades! Tenemos la primera parte superada. Vamos a la siguiente. Y lo explicamos también. Y si tú te pido, Cristian, que te vayas por aquí. Tú, Norma, colócate en tu sitio. Aquí, ¿qué vamos a hacer? Sobre estos cuatro bloques vamos a colocar dos maderas aquí y otras dos allí. Maderas que vamos a prender fuego. ¿Vale? Ella se tendrá que poner en la mano, pues, una crema enífuga para que no se haga ningún tipo de daño. Y hay que contar otra cosa también. Ahora vendrá Pedro y nos lo explicará todo. Importante. Tú no tenías que llevar ningún tipo de laca en el pelo ni nada porque podías ser inclamable. No, no, no. Que Jason se quemó la cabeza. Claro, no la lleva por seguridad. No, no, hay un riesgo. No es ninguna broma. Pedro, buenas noches. Buenas noches. Estamos hablando de todas las medidas de seguridad. ¿Podemos ver las tablas que tiene que romper? ¿Vale? Para romper cuatro, dos por un lado y dos por otro. Vamos a hacer una cosa. Cristian, ¿se las puedes enseñar tu alfurado? Venga, compruben que realmente es madera, no es calcón. Juan. Tablas de madera. Duras, de verdad. Dos centímetros. Gracias. Pues venga, Cristian. Y ahora, a partir de ahora, Pedro, te voy a pedir que seas tú también quien me ayudes a contar todo lo que va a ocurrir aquí. Perfecto. ¿Qué hacemos con Norma? Lo vamos a complicar un poquito metiendo, o sea, incendiando las tablas para que tengan fuego. ¿Por qué lo haces con la mano izquierda? A ver, yo tengo una herida importante en la mano derecha porque se me partió el nervio cubital y tengo de la pierna izquierda un injerto en la derecha, con lo cual no me la quiero jugar con la derecha. Pero tú eres diestra, ¿no? Porque puedo tener un problema. Yo soy diestra, con lo cual me ha costado mucho la mano izquierda y además no soy una persona que tenga una fuerza física yo. Mental sí, pero física no. Bueno, pues... Entonces, bueno. Vale. Bien, sabéis lo que... Yo he tenido un buen coach. Tome nota también. Y ellos también. Pues, Pedro... Vamos a poner el gel combustible en las tablas. Norma, si me permites, por favor. No sé si tiene que hacer algún tipo de movimiento, Pedro, a la hora de golpear la madera, salir rápido del fuego, ¿no? Sí, hemos estado ensayando un movimiento que va a ser un movimiento técnico de taekwondo, un golpe seco, y lo que tiene que hacer es golpear y sacar rápidamente la mano porque habrá una bola de fuego importante. A ver, porque en el ensayo me dejé la mano ahí. Golpe seco, golpe seco. Golpe seco. Pues venga, hay que tener cuidado, estamos hablando de que es fuego, que tiene ese plus de peligrosidad este desafío. No quiero salir como Michael Jackson. De verdad, no voy a... Échame un poquito el pie para atrás, Norma. Y, por favor, el flequillo también por atrás. Bienvenido, Norma, el golpe. Cuidado ahora. Cristian, cuando yo te diga, enciendes una y otra. Sí, señor. Y yo voy a estar prevenido con el extintor por si hubiera cualquier problema. Perfecto. Venga, enciende. Norma, concentrada. Vale. Un poquito para atrás. Ahora yo ya os dejo. Bien. ¿Todo bien, Norma? ¿Vuelves con otra? Oh, madre mía. Espera un poquito más. Espera un poquito más a que yo te diga, ¿vale? Está bien. Déjame ahí un poquito la mano. Déjame un poquito la mano. ¿Estás bien, Norma? Sí. Échate un poquito para atrás. Y yo te digo... ¿Seguro, Norma? ¿Todo bien? Sí. Sí. Venga, espera. Concentración. Concentración y un chillo bien fuerte, Norma. Vamos, Norma. Vamos a por ello. ¡Gol! ¡Gol! ¡Guau! Un abrazo. ¿Aquí? Norma. ¡Guau! ¡Felicidades, Norma! ¿Está bien? ¡Perfecto! ¡Bravo! ¡Gracias, Pedro! ¡Gol! 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 Lo decíamos, no era ninguna broma, estábamos jugando literalmente con fuego, te veo bien. Sí. Sí, desconcentrada. Sí. Luego nos contarás también sensaciones que hayas tenido, pero no te quiero desconcentrar porque llega, sin duda, la prueba más dura. Pedro, ¿me puedes acercar la lanza, por favor? Sí, por supuesto. La tenemos aquí. El problema, el problema que viene ahora... Cuéntalo, cuéntalo. Es que esta lanza, que es durísima, y eso sí me gustaría que lo tocaran y le des Pilar contra la mesa. Enséguéselo tú, directamente. Dale contra la mesa. Estamos hablando de una gavilla de acero de 5 centímetros de diámetro. A ver si lo puedo. ¿Esto lo tienes que doblar? Sí. Entonces... No, 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 es 5 centímetros de diámetro. Carvaridad. Esto es acero corrugado, señor. ¿Corrugado? Sí. Esto es para la construcción. Y al incrédulo también, venga, va. Ay. Al incrédulo me encanta. Está pillado, Santiago. Wow, Norma. Está bien, profe. Madre mía. Está muy bien. Vale, me alegro. Cuidado, Norma, que incluso para transportarla tiene su peligro. A ver, este problema que tiene la gravedad de esto es que en el ensayo, como está puesto aquí la fuerza y en él la fuerza, a un milímetro que se me vaya la lanza, que me ha ocurrido en el ensayo, me ha presionado toda la garganta hacia adentro y ya me ha dicho el médico que es un riesgo que tenga mucho cuidado. Así que necesito silencio y concentración. Te pregunto algo, ¿estás dispuesta a asumirlo? No, lo voy a asumir, pero en silencio. Pues es petición de norma, es comprensible, os pido silencio sepulcral en el plató y lo dejo en vuestras manos, Cristian. Entiendo también, Pedro, que se tiene que concentrar a partir de ahora. Bueno, también explicar que simplemente vamos a poner papel, que no es nada, si lo quieren comprobar rápidamente, no tiene ninguna chapa. Que es de trabajo hoy. No tiene ninguna chapa ni nada. Para eso se os paga Juan. Para que estéis comprobando también, sobre todo para que... Entonces, para que no veáis que no hay ninguna chapa debajo que le ayude a ella. Norma, adelante. Venga. Cristian, Norma, última fase de este desafío se abre. ¿Estás preparada, Norma? Espérate. Vale, estoy preparada. Vale. Tranquila, respira hondo. Respira. Pero espera, no lo tengo bien. Coloca. Colócatelo bien. No hay prisa. Vale. Ok. Respira hondo. Concentración. ¿Confías en ti? Sí, Norma, ¿confías en Cristian? Confío en ti, Cristian. Bien. Yo confío mucho en ti. Eres capaz de hacer esto más que de sobra. Vale. A la de tres, ¿vale? Vale. Una. Dos. Tres. Venga, avanza un poquito, Norma. ¡Sí! Norma, ayuda. Madre mía. Madre mía. Madre mía.